Somos tú y yo Un amor unido Que nadie en este mundo puede separar Somos tú y yo Un amor bonito Que creo que en este mundo No hay amor igual Solo La muerte Lo nuestro va Se fará Mas en el otro mundo Continuará Nuestro amor va Con rumbo al sol Se iluminará Se perderá en la inmensidad Y navegará Se enamorará Al cielo azul Tuyo y nuestro amor Su addicted Se perderá en la inmensidad Se leuninará Un amor De la inmensidad Se ve otros Nuestro amor va como un rumbo al sol, se iluminará Se perderá en la inmensidad y navegará Se enamorará al cielo suyo, tuyo y nuestro amor Tuyo y nuestro amor